¿Qué es el telómero de los telómeros? Un poco periodísticamente hablando de la prolongación de la vida. Bueno, no es una posibilidad solo. Ya hemos demostrado que es una realidad. Esto se puede hacer con modelos animales, con ratones. Si nosotros hacemos ratones que artificialmente hacemos que sus telómeros sean muy cortitos, vemos que envejecen más rápido de lo normal y es como que el envejecimiento va más rápido. Y si hacemos ratones que tienen sus telómeros largos durante más tiempo, hacemos que vivan mucho más. Hemos conseguido que los ratones vivan un 40% más y eso es porque lo que hacemos es retrasar el envejecimiento o en otras palabras es hacer que los ratones estén jóvenes durante más tiempo. Sería como si un ratón de 80 años, que no vive en 80 años, tuviera el aspecto de 40. Eso es lo que hacemos. Todas las enfermedades neurodegenerativas, todas las enfermedades degenerativas del riñón, del pulmón, del corazón, del infarto. Todas estas enfermedades no tienen cura y esto es porque no hemos intervenido en el origen, que es el envejecimiento. Entonces, mi grupo está ahora dedicado a… hemos hecho una estrategia terapéutica para ir al origen de estas enfermedades, es decir, hacer que los telómeros se alarguen otra vez y así poder curar enfermedades degenerativas. Y estamos empezando por fibrosis pulmonar, fibrosis renal, que por cierto son secuelas también de COVID. Y esta aplicación ya se está utilizando medicamente. Hemos generado una compañía de biotecnología que se llama TILOMER Therapeutics y el objetivo de esta compañía es desarrollar el medicamento para humanos y llevarlo a un ensayo clínico con humanos para ver si funciona o no funciona y que después, si funcionara, si fuéramos capaces de curar un paciente con fibrosis pulmonar que hoy por hoy no tiene ninguna opción terapéutica, no tiene cura, sería la primera vez que se cura una enfermedad degenerativa en humanos basado en el conocimiento de por qué envejecemos. ¿Hasta cuánto crees tú que el hombre puede llegar a vivir o el ser humano? Bueno, tenemos, digamos que nuestro sistema biológico puede aguantar, el récord han sido 120 años, que es lo que ha vivido la persona más longeva, que es una señora de francesa, Jean Calment, pero bueno, hay bastantes personas que llegan hasta los 110, 115, cada día hay más, cada vez hay más centenarios. ¿Y con todos estos tratamientos que vosotros...? Pero claro, estos son personas viejas que llegan, pero ya muy envejecidas, que llegan hasta ahí, ¿no? De lo que estamos hablando cuando decimos de retrasar el envejecimiento es que una persona de 80 años tenga el aspecto de 40, una persona de 160 tenga el aspecto de 80, eso es retrasar el envejecimiento. 160, eso ha tenido una cifra muy alta, ¿no? ¿Tú crees que alguien llegará...? Bueno, porque si se manipularan los mecanismos del envejecimiento, igual que hemos hecho en ratones, pues podríamos vivir mucho más, claro. Cuando esto se haga práctico, ¿qué será? ¿Una pastilla? ¿Será...? Nosotros la terapia que tenemos, terapia génica, será una inyección, lo mismo que una vacuna, puede ser una inyección, puede ser algo intratraqueal... ¿Pero periódica o una vez de su vida? No, con una vez valdría, porque cuando pones la telomerasa de nuevo, esta alarga los telómeros cortos y eso ya te da años extra, ¿no? Bueno, cuando sea el ensayo clínico me llaman, yo quiero hacerlo. Bueno, yo quiero hacerlo. Ya.